El accidente ocurre a esta hora en la Ruta 5 al sur, esto es entre el puente Maipo y el Buinzó. Hay una congestión importante en todas las pistas que van hacia el sur porque están, debido a este accidente, que incluso podemos ver ahí en una fotografía en la parte derecha de su pantalla, ha involucrado un auto que terminó volcado a un costado del camino. Esto ha significado el corte de todas las pistas, las tres pistas que van al sur están cortadas y el tránsito está siendo desviado por la caletera que justamente avanza en esa zona. Es el límite entre Autopista Central y la Ruta del Maipo, el inicio de la Ruta del Maipo al sur. Y ustedes pueden ver también a través de nuestra plataforma en Waze la gran congestión que se registra a esta hora con vehículos que avanzan, ustedes pueden verlo ahí, a no más de 11 kilómetros por hora. Así es, mucha congestión en torno a ese punto donde a esta hora se ha producido ese accidente, tránsito suspendido en la Ruta 5 al sur, al llegar al sector de Buinso en un accidente que ha involucrado al menos 5 vehículos. Uno de ellos, lo que se puede ver ahí en la imagen, ese auto que está volcado, pero lo principal tiene que ver también con la consecuencia que ha dejado este accidente y que es esta alta congestión vehicular. Lo vemos ahí en la imagen, prácticamente avanzando nada los automóviles que se encontraron con este accidente porque todas las pistas están suspendidas, están cortadas hasta ahora a raíz del trabajo que se está desarrollando en esa zona por este accidente, una colisión múltiple que involucra al menos 5 vehículos, Ruta 5 sur, en el sector ahí muy cercano al Buinso. ¡Gracias!